El Congreso en uso de sus facultades reformó la ley orgánica, pero siempre dijimos que había que ir a una reforma o a una nueva ley, una reforma de fondo. Y en ese sentido, nosotros estamos en espera de que la universidad nos haga formalmente entrega de una reforma que además no hay que darle muchas vueltas. Es una reforma que tiene ya muchos años, que se ha venido discutiendo, que ha habido debate y que a lo mejor ciertamente en esta etapa no se ha socializado todavía al 100%, pero que ya los universitarios saben de qué se trata y que en el Congreso estaremos listos para discutirla, analizarla y en su caso aprobarla. Yo creo que la propia ley debe de señalar qué se entiende y hasta dónde alcanza y llega el concepto de autonomía, porque esa ha sido la bandera de quienes se han inconformado y de quienes todavía el día de ayer, estos días, han estado haciendo señalamientos de que se violó la autonomía universitaria. No se violó la autonomía, lo vuelvo a reiterar, autonomía va más allá de un concepto de conveniencia para que en lo que la universidad quiera ser autónoma, sí sea autónoma y en lo que no le conviene ser autónoma, no sea autónoma. O si depende de los dineros públicos, si depende de la federación y del Estado, si económicamente tiene al gobierno que la sostiene, no puede decir que es autónoma totalmente y que se desvincula del gobierno. La autonomía tiene que ver más con la capacidad que tenga la universidad hacia adentro para generar sus programas de estudio, sus reglas electorales al interior, pero no con que no podamos desde el Congreso modificar o cambiar la ley. Entonces vamos a hacer una nueva ley orgánica, esa es la intención, pero estamos en espera de que los universitarios, de que el rector formalmente nos entregue un documento del que podamos partir la discusión. CC por Antarctica Films Argentina